MÚSICA MÚSICA Arecibo, uno de los primeros pueblos de la isla. Ya en el 1515 existía este lugar y vivía gente aquí. Esta villa fue creciendo y en el 1616 se convirtió en lo que es hoy, en un municipio, en un pueblo importante. Hay muchas cosas que hacen de este lugar un lugar muy especial. Primero el ron. Aquí se fabricó mucho ron, todavía se sigue fabricando. Y los pormenores de tales detalles los iremos viendo a través del paseo. Los hombres que aquí vivieron también dejaron una marca muy importante en la historia. Comenzaríamos con Arecibo, el cacique que le dio nombre a este pueblo. Luego el Capitán Correa y Víctor Rojas. Personajes muy importantes que le dan gran profundidad y gran colorido a la historia de este país. Los iremos conociendo según vaya pasando el día aquí en Arecibo. Es imposible venir a Arecibo y no probar el cetir. Es la primera vez que lo conozcan ya. Es un pescadito muy pequeñito y tiene la particularidad de que no se encuentra todo el año ni en todos los lugares. El cacique que estaban explicando aquí en esta zona es muy, muy conocido y muy usado. Está muy en la tradición de este pueblo. Son muy pocos los ríos que reciben en los menguantes de luna. Creo que es como desde esta época, hasta dos o tres meses. Yo les voy a dar más detalles dentro de un momento. El caso es que el cetir no se da todo el año. Hay que pescarlo tres o cuatro veces al año y se guarda. Hoy tenemos la suerte de estar en Arecibo y de comer cetir fresco. Este fue comido ayer. Estamos en menguantes y tenemos un cetir fresco. El cetir es algo muy típico de aquí de Arecibo. Perfecto. Pero me gustaría ahondar un poco sobre el tema. Don Víctor Peque me dice que es un experto, o por lo menos un hombre muy conocedor de ese detalle, de ese pescadito tan pequeñito. ¿Cómo es el recorrido? ¿Cómo es que se pesca y de dónde viene? Bueno, de dónde viene es una incógnita. Ahora, sí se coge en la entrada del río. Aquí, en la entrada del río de... En la entrada del río grande de Arecibo. ¿Hay otros ríos en Puerto Rico donde se coge? Sí, también se ha cogido en el río de Aguada y en el de Camuy y en el de Manatí. ¿Y en el de Añasco? Ahora, y creo que en el de Añasco también. Ahora, en donde más siempre ha abundado la entrada del cetir, es en la boca del río grande de Arecibo. Por eso que hay tanta costumbre aquí de comer cetir. Eso es correcto. Yo oigo hablar del cetir y él he visto muchos documentos donde aparece el cetir como un pescado, un pescadito, ¿no? Sí, pues es bien pequeñito. Es bien pequeñito, desde el siglo pasado. Otra cosa... Es la época de José Víctor Rojas. Qué lindo. Otra cosa que me llama la atención del cetir es que no se encuentra en todo momento, sino que no se encuentra en todo momento. Eso es correcto. Viene en lo que llaman cardúmenes, en unas bolas, y se coge siempre en la entrada del río. Y en menguante. Y se dice que el día de cogerlo es el quinto día de empezar la menguante. Cuando algo o alguien en Arecibo tiene muchos años, le dicen, es más viejo que los leones del fuerte. Quise conocerlos y que ustedes los conocieran. Este es uno de los leones del fuerte. Don Romualdo, y así paso a paso hemos llegado a Arecibo. Qué bien. Llegó usted y lo envidio, caramba. Yo, hace algunos meses que no voy por allá por la villa del Capitán Correa. ¿Por qué estamos con las manos así? Es que es cómodo. Es cómodo. Porque parece que va uno a coger a alguien en silla de mano, ¿verdad? Don Romualdo, en los pueblos siempre me preguntan, ¿por qué usted no viene conmigo? Ah, yo siempre voy. Lo que pasa es que yo lo dejo a usted ir adelante, ¿verdad? Porque dos huellas machos no caben en un solo saco. Yo le dejo a usted vaya y venga y yo voy detrás a recoger los laureles, ¿verdad? Está muy bien. ¿Y qué me puede decir de Arecibo? Usted que ha recorrido toda la isla en su larga... Larguísima. Larguísima vida. Larguísima vida. Bueno, Arecibo no se llamaba Arecibo cuando lo fundaron. Arecibo se llamaba San Felipe de Arecibo. Ese era el nombre original. San Felipe de Arecibo. Después el santo patrón quedó ser San Felipe Apóstol, ¿verdad? Y entonces me imagino yo que el nombre de Arecibo lo adopta la población del río Arecibo, que siempre ha estado allí. Porque no fue que hicieron la población y después trajeron el río, ¿verdad? El río Arecibo siempre estaba allí. ¿Me está viendo, Romualdo? Así que cuando hicieron la población, en honor a ese río le pusieron Arecibo a la ciudad. Sí, pero creo, 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 don Romualdo, yo no quiero, ¿verdad?, sobrepasar su conocimiento. Lo que pasa es que usted cree mucho, Tony. Pero déjeme intentarlo. Vamos a ver qué cree hoy, porque dicen que las que cree son las gallinas. No, 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 pero creo que había un cacique en esa zona, Arecibo. 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 Y creo que tiene mucho que ver con el nombre que tiene hoy en día. ¿Y cómo se llamaba el cacique? Arecibo. Ahora sí voy yo, eh. Ahora sí voy entendiendo yo. ¿Ve? Por ahí es que venían las cosas, yo lo sabía, sí. ¿Usted ha probado el pescado, el cetí? El cetí. Usted sabe lo que es el cetí, ¿verdad? Ah, ah, delicioso, delicioso. ¿Qué es el cetí? Bueno, he tenido oportunidad de comer cetí en Arecibo. Es un pescadito chiquitito, tiene menos de una pulgada y es finitito. El cetí es un pescado de menos de una pulgada y es finito. Finito. ¿Usted se imagina que a bizcocho lo inviten a comer cetí? Habría que hacerle cuatro drones de cetí, ¿verdad? Me imagino yo. Aproximadamente. Ahí viene. Pero mire, posiblemente lo que más emociona en Arecibo es la gente que allí vivió. O sea, los hombres que le dieron forma, que forjaron ese pueblo. Hay uno en especial, un gran héroe que es recordado con gran amor, con gran respeto. Víctor Rojas. Don Víctor Rojas. Vamos a ver. Para si ven, sí. Víctor Rojas es un personaje único en Puerto Rico y es recordado con mucho respeto y mucho amor por su pueblo natal, por Arecibo. Víctor Rojas, me decía aquí, don Víctor, que además son tocayos porque tienen tocayos. El mismo nombre. El mismo nombre, correcto. Sí, ha salvado más de 200 vidas. Son muchas vidas las que ha salvado este hombre. ¿Cómo las ha salvado, don Víctor? Pues Víctor era un nadador extraordinario y su profesión era la de pescador. Y entonces, naturalmente, fue un hombre que era muy arrojado y en las varias ocasiones en que aquí hubo naufragios, él era un hombre muy decidido y se tiraba a nado y tenía otros compañeros también, uno de apellido Serrano. Y no recuerdo, no, digo, no puedo decirle ahora el nombre de los otros, pero vaya, en varias ocasiones, en naufragios que acaecieron aquí en Arecibo, él salvó muchísimas vidas. Como resultado de eso, a él le hicieron muchísimas condecoraciones, unas de ellas por el gobierno inglés, por el gobierno francés y por el gobierno español. Y eso todo por barcos de esos países en los cuales este gran hombre, Víctor, logró salvar a muchos náufragos. Él era una mezcla muy interesante, era muy criollo. Él tenía sangre negra, sangre blanca y sangre india. Sangre india, eso es correcto. Lo que a mí me entristece mucho de la historia de este gran hombre es la forma como murió. Pero esas cosas pasan, ¿verdad? Es una pena. ¿Cómo fue que sucedió, don Víctor? Por lo que yo sé o por lo que me han contado, en el año 1881, él rifó dos peces, dos lisas, y entonces las rifas estaban prohibidas. O había que obtener permisos para poder hacer dichas rifas. Y naturalmente él, por desconocimiento o por lo que fuera, rifó estos dos peces y entonces pues lo condenaron y desgraciadamente después cuando lo encarcelaron, no soportó la pena que le embargaba y se volvió loco y murió en el año 1888 a la supuesta edad de 55 años. Porque, por lo que yo he leído, algunos dicen que nació en el año 1822 y otros textos dicen que nació en el año 1833. Sí. Y Víctor Rojas, de todas maneras será recordado como un ejemplo grande de lo que es humanismo, de lo que es fuerza, y no solamente eso, sino será también recordado por su humildad, por su sencillez. Él era muy humilde, era un gran servidor público, en muchas ocasiones donde se tenían que hacer colectas para beneficiencia o para otras causas nobles, él era el primero que decía, aquí estoy yo. Ese era Víctor Rojas. Era José Víctor Rojas. Este libro me ayudó... Antes de que sigas, Tony, porque eso del cetí me tiene a mí medio preocupado, ¿verdad? Porque dice usted que el pescadito, el pececito ese del cetí, que es de arecibo, mide menos de una pulgada. Es decir que estamos hablando de esto, ¿verdad? Bien pequeñito. Y que es muy finitito también. Bien. ¿Qué premio dan al que escame un pececito? ¿Cuál es el premio? Yo no atrevería a escamar un pececillo así. Don Romualdo, eso no se escama, nada más que hay que lavarlo muy bien, pero eso se come enterito así, siempre pequeñito. Es un pez sin escamas. Sin escamas, claro. Tenía que ser de arecibo, carajo. Pues quería mostrarle este libro, don Romualdo, mire, lo escribe Eileen Cruz Ramírez. Arecibo, notas para su historia. Si usted supiera que mucho me ayudó este libro, que mucho me ayudó en el paseo que hice por Arecibo para conocer todas las cosas que allí hay. Por lo menos llevó compañía en ese paseo. Llevaba el libro y toda su gente famosa, ¿verdad?, que estará allí, me imagino. Es verdad. Bueno, siempre yo llevo conmigo a Gabriel Suao, a Piki, que es el ayudante de Gabriel, y también a Esther Dómenes. Ese es el grupo que viene conmigo a los pueblos. De Arecibo hay muchas cosas interesantes. Fíjese, por ejemplo, lo de la Cueva del Indio. ¿Qué? Bueno, la Cueva del Indio en Arecibo es un lugar bien hermoso que visitaremos más adelante porque hemos ido allí con la cámara. Fíjate, qué ingratitudes tiene la vida. Si Arecibo tiene la Cueva del Indio, ¿verdad?, ¿por qué Arecibo no tiene la Cueva del Lobo? Bueno, los indios son de Arecibo, no son de... digo, de Mayagüena, de Arecibo. Y los lobos son de Arecibo. Tiene razón. Yo no había pensado en eso. Es como pensar, ¿por qué la batata está atrás y la rodilla, la diámbula, la espinilla al frente? Siempre cuando lo tropieza, tropieza con la condena espinilla, en vez de tropezar con la batata, que no duele, ¿verdad? Definitivamente, don Romualdo. Y me dicen, esto tiene que ser un error, porque ojeando yo el libro, no sé en qué página dice que el radar es de Arecibo. Sí, claro. No, señor, el radar siempre ha sido de St. George, orgullo de St. George. ¿Cómo va a ser? Wilfred Benitez, no le dicen el radar. ¿Pero de qué radar es que se refiere el libro? No, no, mire, don Romualdo, el radar que hay en Arecibo, que dicho sea de paso, no hemos podido visitar porque ahí no es fácil ir. Hay que pedir permiso con antelación. Está muy lejos, en el barrio Esperanza, o sea que era algo que no pudimos meter dentro del itinerario. ¿El radar? ¿Meter dentro de qué? Si el radar es enorme, si es el mismo radar que estamos hablando. Sí, don Romualdo, es el mismo. Usted quiso meterlo en alguna parte, pero un radar tan enorme, ¿dónde iba a meterlo? En la guarda, no cabría. Quise meterlo en el itinerario de poderlo visitar ese día. No, en el itinerario. Y no fue posible. Sí, sí, sí. Es el más grande del mundo. Es el más grande del mundo. Y está ubicado en un valle natural. Es algo hermosísimo realmente. En ese sentido, Arecibo es muy privilegiado. Ya lo creo. Pero como le decía hace un momento, lo más importante de Arecibo, tal vez, no, sí, tal vez, seguramente, son su gente, sus hombres. Sus hombres ilustres. Allí estará todo, ¿no? Están todos. Al ver yo aquí que dice, Arecibo, notas para su historia, vienen a mi mente los nombres de tanta gente que hizo historia en Arecibo. Pero que son tantos y en todos los campos y todas las materias habidas y por haber, dentro del campo artístico, dentro de la literatura, dentro de todo, ¿verdad? Dentro de la política también. Tiene razón. Que si fuéramos a nombrar a uno, dos, tres, cuatro, cinco, a diez, a veinte, se nos iban a herir los familiares de los demás. Porque son muchos. Tiene razón. Los arecibeños, famosos. Son incontables. Y que dieron mucho prestigio a esa ciudad. Los hombres ilustres son muchísimos. Pero creo que por lo menos debemos nombrar uno. Uno que ha hecho posible que Arecibo sea hoy lo que es. Porque al rechazar la invasión del 1702, en el 5 de agosto de 1702, ha hecho que Arecibo pueda seguir prosperando el Capitán Correa. Que era Teniente Antonio de los Reyes Correa, convertido en Capitán por aquella hazaña del 5 de agosto de 1702. Hablando de Arecibo, había que nombrarlo porque Capitán Correa es sinónimo de Arecibo, desde luego. Vamos a conocer algo, si usted trajo algo, ¿verdad? Vámonos allá. Vamos. Arecibo es conocido también como la Villa del Capitán Correa. Y eso recuerda un momento histórico muy importante para la isla. Sucedió precisamente en estos predios, en este lugar de la costa, en el 1702. Fue el 5 de agosto. Hubo un barco inglés que quiso abordar la costa aquí, en este lugar. Quiso entrar a Puerto Rico por asalto. Se lo impidió el Teniente Antonio de los Reyes Correa, junto con otros 30 o 32 hombres que no tenían más armas que sus machetes. Eran hombres que estaban trabajando en los campos, cortando caña. Realmente el héroe fue Correa, Antonio de los Reyes Correa, era teniente en aquel entonces, y debido a esta gesta, a poder evitar esta invasión, fue elevado al rango de Capitán. Todo sucedió en una forma muy interesante y muy valiente. Los ingleses estaban bien pertrechados. Eran 40 hombres los que desembarcaron. Venían con sus fusiles. Los nativos venían de aquel lado y los invasores de este otro. Más o menos en esta playa se encontraron. La táctica de Correa fue muy sencilla, genial y muy valiente. Le avisó a todos sus hombres de que cuando los ingleses disparasen, y ellos lo iban a hacer cuando el Capitán bajase su espada, todos los hombres con los machetes se tirasen al suelo, para que las balas no los lastimasen. Inmediatamente, después de eso, levantarse y para encima de los invasores. Eso hicieron. Fue una batalla sangrienta. Cayeron más de 24 ingleses. Los pocos que quedaron salieron corriendo, y muy pocos pudieron lograr regresar al barco. Los nativos se quedaron con uno de los botes, se quedaron con la mayoría de las armas, y hubo uno solo que murió. Uno solo. Un solo arecibeño murió ese día. Ese 5 de agosto de 1702. Fue Pedro de Alejandría. Esa gesta se recuerda hasta el día de hoy, y se recordará en los anales de la historia del país. Antonio de los Reyes Correa, el Capitán Correa. Arecibo cuenta con un monumento histórico natural hermosísimo. La Cueva del Indio. Es una cueva, repito, natural, que está enclavada en un lugar impresionante, entre unas rocas, en un acantilado hermosísimo, que me gustaría que Gabriel les mostrase a ustedes, dentro de las posibilidades que nos da la cámara. Por aquí se entra, a la Cueva del Indio, y esa cueva es posiblemente uno de los últimos reductos que tuvieron nuestros taínos para esconderse del hombre blanco. ¡Alecibo ha llegado el tiempo de despedirnos! Y quiero hacerlo con un compañero muy querido, con un hombre que se llama Rafael Picorelli, que se crió allí. Mucha gente en Arecibo me preguntó por él, y voy a contestar aquí públicamente que Rafael es un hermano muy querido dentro de este grupo, y además un músico muy talentoso. Comenzó haciendo casi todos los arreglos del grupo, y en este momento está desarrollando su propio trabajo. Personalmente creo que es algo maravilloso, creo que va a dar mucho, pero mucha, mucha gloria a ese pueblo de Arecibo. Pico, esta décima que escribió Tite Curet, quiero dedicártelas a ti, además de a tu pueblo querido de Arecibo. Díselo así. Fue maestro en la pelea, tronchó aquella mala idea, que traían los invasores, y puso en alto los honores. De Arecibo y Puerto Rico, a su nombre yo dedico, guirnaldas de cumbia amores, oye Picorelli, guirnaldas de cumbia amores. La casa col y cuchillo, olay, le, lo, le, lo, le, lo, le, a este lugar de oculturas. Y látes y envergadura, olay, le, lo, le, lo, le, nativas como el Coquí. O si, y Gómez Brioso fue de aquí, olay, le, lo, le, lo, le, re, Marquez, Río Bocaña, y Pachimarín entraña, olay, le, lo, le, lo, le, una actitud que es leyenda. Cuando por Cuba, en contienda, olay, le, lo, le, lo, le, lucho con arte y compañía, oye bien. Es un pueblo de campeones, que en deporte no son bobos, el ataque de sus lobos justifica sus razones. Y su historia tiene dones, a miles para que escojas, muchas de sus grandes hojas, fueron muestras cuando al mar para otras vidas salvar, se lanzaba brindos rojas, oye arrecido, se lanzaba brindos rojas. Hasta siempre, y gracias Arecibo, nos vemos.